Así es, Carla. Información de último minuto para todo el país. Nos vamos en vivo directo al poliedro de Caracas. Miércoles productivos con el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Adelante, lo escuchamos, presidente. Buenas tardes, Venezuela. Miércoles 22 de abril. Miércoles hoy de economía en cuarentena. La economía, la economía, la economía. La economía está conmoviéndose y crujiendo la economía mundial. Tuvo una conversación con el secretario general de la OPEP. Nuestro amigo Mohamed Berquindo. Estuvimos hablando como media hora. Evaluando todos estos escenarios. de la caída histórica, única, de los precios petroleros, de la desestabilización total de las finanzas mundiales, de el desorden, la desestabilización del mercado petrolero, conversando con su permiso. Conversando con el secretario general de la OPEP. Igualmente hablé hace unas horas con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, intercambiando criterios con diversos líderes del mundo sobre la situación económica del mundo. Bueno, que ha sufrido en el caso del petróleo la retirada de la demanda de entre 20 a 30 millones de barriles. La OPEP junto a los países productores no OPEP junto a los países del G20 se logró un acuerdo para activar a partir del primero de mayo una reducción de 15 millones de barriles. Estábamos evaluando cómo podría comportarse. Se decidió mantener un monitoreo permanente de todos los países de la OPEP junto a líderes de los países no OPEP. Ayer hubo una primera reunión de los ministros de Energía, de los ministros de Petróleo, de más de 27 países. Se está haciendo un seguimiento. Pero debemos entender al ver estas cifras, al ver estos números, quién iba a pensar que el petróleo de Estados Unidos iba a terminar en menos cero que las empresas petroleras de Estados Unidos están pagando porque se lleven los barcos. Una hecatombe económica, financiera, petrolera. y esto lo digo porque debemos ver las cifras de desempleo en Estados Unidos. Se han disparado a casi 30 millones de desempleados en 15 días, en 15 días. en España se está proyectando entre 20 al 24 por ciento de desempleo y así en todas las economías del mundo. Proceso afectado por la pandemia y debemos tener conciencia de eso. Pero digo a todos los venezolanos y venezolanas, debemos tener conciencia todos y todas. Conciencia, conocimiento pleno de que estamos enfrentando circunstancias muy, muy adversas, inusuales y además con viso de catástrofe. Yo no exagero ni una palabra, solamente pongo las cosas sobre la mesa. Una situación catastrófica desde el punto de vista económico y financiero y comercial del mundo. Venezuela ha enfrentado estos cuatro, cinco últimos años toda una guerra económica. ¿Cómo es que dice en tarde? No le voy a echar cuento al que sabe historia, a ustedes, que han visto todo lo que nos han hecho desde afuera, sanciones criminales, persecución financiera, robo de activos, robo de dinero, persecución comercial, desde adentro, especulación, guerra con el dólar, todos nos los han hecho. En el año 2015, 16, 16, 17, 18, 19, y en este momento están activando otra vez la guerra económica brutal contra el pueblo. Yo estoy, miren, pendiente, ocupado y activado. Todos los mecanismos para regular, para procesar, para llevar la producción, los costos, los precios están activados. Todos los mecanismos. Venimos de varios días de conversaciones y yo les digo a los actores económicos privados, involucrados, pónganse serios, pónganse serios, miren que están frente a revolucionarios, que tenemos palabras y estamos listos para tomar decisiones y soluciones. Ya le he dado instrucciones muy claras al vicepresidente Tarek, al ministro de Agricultura, al ministro de Alimentación y a la ministra de Comercio. Instrucciones bien precisas para en las próximas horas atajar la especulación brutal que han decretado estos sectores económicos que no quieren colaborar con el país. Hay un estado de alarma y tenemos la disposición absoluta de entendernos o de hacernos entender, de entendernos o hacernos entender mucha claridad, mucha firmeza y preparado para cualquier escenario. Le hago un llamado a la clase obrera, a la clase campesina de Venezuela, a los trabajadores y trabajadoras para que me den todo su apoyo si tengo que tomar medidas drásticas contra todos estos sectores que pretenden aprovechar la pandemia para robar al pueblo, para especular contra el pueblo. Le hago un llamado a los trabajadores, a las trabajadoras, a los campesinos, a los profesionales. Por la buena somos muy buenos, nos entendemos, buscamos soluciones, salidas de cualquier tipo, pero si vienen por las malas contra el pueblo, nos encontrarán de frente con nuestra fuerza revolucionaria dispuesta a activar todas las decisiones que haga falta para hacer respetar al pueblo en medio de esta pandemia. Así se entiende, ¿se entiende el mensaje? Están todos los mecanismos, están todos los mecanismos, pero resultados concretos y buenas noticias para el pueblo. Venezuela tiene la capacidad para afrontar esta situación y el único camino, como lo vengo diciendo desde el año 2015, 16, 17, 18, el único camino es producir en Venezuela, que para la tierra, que produzca la tierra, es unir esfuerzos de todas las fuerzas productivas, todas las fuerzas productivas del país, es entreayudarnos, es conseguir el financiamiento, la maquinaria, los insumos, el apoyo y que Venezuela vaya creciendo y resolviendo sus asuntos con producción, con capacidad económica, con productividad, ese es el camino y además seguir perfeccionando nuestros mecanismos, como los CLAP, por ejemplo, hoy hubo una conferencia del ministro de Agricultura con la FAO y los ministros de Agricultura de todo el continente, quedaron todos los ministros del continente muy impactados y la FAO por los planes de distribución justa a través de los CLAP. Yo digo, los CLAP es una demostración, si los CLAP pueden llegar a 7 millones de hogares con productos de calidad y a precio como el que llegan, no voy a ponerle el nombre, si se puede llamar precio justo, igualitario, como dice Tarek, solidario, y no tenemos pérdida porque vendemos respetando la retribución que necesitamos para todo el movimiento, si los CLAP pueden y no solo porque pueden sino que llegan al hogar, lo lleva al hogar el poder popular, ¿verdad? Lo lleva al hogar el poder popular, si los CLAP pueden porque el resto de los sistemas y cadenas de distribución y comercialización se van a la tratofera de la especulación y del robo, ¿por qué? Lo digo a la reflexión de nuestro pueblo, lo digo para la reflexión de los actores económicos, de las fuerzas productivas del país, si nosotros juntamos el esfuerzo que se hace para llegar en medio de una pandemia, la pandemia no respeta nada, no respeta a nadie, nosotros podemos decir hoy hemos sido exitosos en esta primera fase de estos 38 días de la cuarentena, hemos tenido éxito en contener la pandemia para protegerte a ti hombre y mujer de Venezuela, para protegerte a ti trabajador, trabajadora, mujer, madre, abuela, para protegerte a ti empresario, empresaria, para proteger tu vida, para proteger tu vida y la vida de los tuyos, la vida de la familia, para proteger a Venezuela, el mundo entero están cambiando, está cambiando en todos los sentidos, pero si aquí va a haber una pila de especuladores, de ladrones, que utilizan su poder económico para robar a un país, ¿a dónde vamos a llegar? ¿y por qué lo hacen? Quiero que graben esta parte, mírenme a los ojos, yo sé por qué lo hacen, yo sé por qué lo hacen y se los voy a explicar bien más adelante, en los próximos días, yo sé por qué lo hacen, por eso he dado instrucciones precisas, señor vicepresidente, máxima moral, máxima energía, máxima inteligencia y que los mecanismos que existen funcionen, funcionen para el acuerdo, para el consenso, para las soluciones y funcionen también para la vía radical, si la tenemos que tomar con cualquiera de los involucrados en la especulación y el robo, funcione, funcione, espero resultados para nuestro pueblo, bueno, 38 días, queridos compatriotas, batallando, observando al mundo, pandemia pavorosa, en algunos países, préstame mi teléfono, en algunos países se habla de levantar la cuarentena, hoy me enviaron a mí un ¿cómo se pudiera llamar? Un link, se los voy a mostrar de lo que pasó hace 100 años exactamente en los Estados Unidos de Norteamérica, porque he visto en los Estados Unidos de Norteamérica precisamente que se ha desatado la locura mayor con armas en las calles, gente armada, encapuchados, armados en las calles, negando la existencia de la pandemia, pidiendo que se levante la cuarentena y así se está levantando una ola de fascistas, de derechas en el mundo. Y miren aquí, fíjense ustedes aquí, aquí dice, en 1918, Filadelfia, Pensilvania, prematuramente terminó su cuarentena de la gripa española y lanzó una manifestación en contra de las medidas de permanencia en la casa. Miren la manifestación cómo era. aproximadamente 200.000 personas desfilaron por las calles en los últimos días de septiembre. 72 horas después, 72 horas después, todas las camas de los 31 hospitales de Filadelfia estaban ocupadas. 4.500 personas murieron en lazo de pocos días. ¿Cuál es el proverbio? Aquellos que no aprenden del pasado están condenados a repetirlo. Desde Venezuela lo digo, conciencia, conciencia. Estamos ante una pandemia pavorosa y lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, si logran ellos dar un paso apresurado, dar un paso inconsistente, pudieran tener un rebrote de la pandemia que pueda ser dos o tres veces peor que lo que ya están viviendo en esos países. Yo pido conciencia en el mundo. Pido conciencia si es posible pedir en los Estados Unidos que es el epicentro mundial de la pandemia. Pido conciencia en Brasil. Estuve viendo imágenes de Brasil. Ayer lo dije en el acto. Hay imágenes en todas las televisoras del mundo de fosas comunes. No sé si tú las tienes ahí, Jorge Rodríguez tiene ahí algunas imágenes, fotografías. Fosas comunes aquí en Manaos en la frontera entre Brasil y Venezuela. Colapsados los hospitales. La curva de contagios disparada. La curva de fallecidos disparada. Hemos tomado desde ayer medidas especiales de control en la frontera con Brasil. En Colombia. Allí en Colombia. Bueno, tremendo, un desastre. Fíjense ustedes, aquí tengo las cifras y precisamente hemos estado cuidándonos. Hay buenas noticias ya de los 9000 migrantes venezolanos que han llegado huyendo de la persecución de la xenofobia, del coronavirus y del corona hambre desde Colombia. De esos 9000 ya 7000 están en sus casas o rumbo a sus casas. El número de casos, Jorge Rodríguez, que aparecieron de estas 9000 pruebas de los migrantes. Aparecieron apenas dos casos. Dos casos, afortunadamente se les hizo las pruebas a llegar se les hizo las pruebas mientras estaban en la cuarentena y se les hizo la prueba al salir. Pero además los gobernadores y las gobernadoras cuando llegan a los estados los reciben, pasan una pequeña cuarentena y le hacen nuevamente las pruebas y de 9000 pruebas, 9000 solo dos casos. Afortunadamente hemos tenido el parto de 5 nuevos venezolanos, 5 nuevos venezolanos y venezolanas. Parto feliz, ayer mostré los videos. Hoy tenemos 10 nuevos casos, 2 casos en el estado Táchira no vinculados a los migrantes y 8 nuevos casos en el estado Nueva Esparta en el foco de la academia de béisbol que identificamos hace 4 o 5 días. En el estado Táchira se trata de un joven de 29 años de San Cristóbal diseñador gráfico asmático con antecedentes de viaje a Estados Unidos y Colombia ingresó al país el 16 de abril tuvo un viaje por allá regresó vía Medellín y Cúcuta pasó por las trochas es hijo de un caso positivo de COVID-19 todo presume que se contagió producto de su familiar todo parece indicar se está haciendo el análisis de este caso igualmente una mujer de San Cristóbal 57 años San Cristóbal es médica hipertensa tiene contacto con casos anterior que fueron positivos su esposo e hijo fueron positivos inició síntomas el 17 de abril acudiendo a la consulta del hospital Sentinela presentó malestar general y tos se realizó la prueba del PCR dando positivo hoy 22 de abril del año 2020 actualmente está asintomática asintomática está en un centro de diagnóstico integral recibiendo sus tratamientos y ocho casos de el estado no esparta de este foco que espero llegue pronto a su fin ya poder contactar todas las personas que fueron contagiadas darle su tratamiento respectivo y garantizar su pronto restablecimiento con estos números Venezuela llega a 298 casos tenemos un 41% de recuperados 122 85 en hospitales Sentinelas 54 en centros de diagnóstico integral 27 en clínicas privadas y lamentablemente 10 fallecidos 10 fallecidos manteniendo todas las medidas de cuarentena y con la cuarentena una cuarentena nada fácil nada fácil una cuarentena que nos ha permitido una contención de esta pandemia si otros países del norte desarrollado no hubieran negado la pandemia hubieran aceptado que la organización mundial de la salud vio alertas tempranas y hubieran tomado medidas tempranas de protección a la población yo estoy seguro que la situación del mundo en este momento fuera otra estoy seguro estoy seguro que la situación del mundo hoy fuera distinta inclusive el cuadro económico porque negaron Trump Trump negó la existencia de la pandemia así como niega el cambio climático Bolsonaro aquí en Brasil no solo que lo negó lo niega todavía y ahí ustedes ven Brasil desatado negaron la existencia de la pandemia nosotros lo que hicimos fue estudiar la pandemia desde el primer día que fuimos alertados por la organización mundial de la salud estudiarla hacerle seguimiento y cuando vimos que salieron los primeros casos en Venezuela llamado a la conciencia cuarentena y quiero agradecer siempre agradecer desde el corazón la conciencia el apoyo la disciplina de toda la familia venezolana a lo largo y ancho de Venezuela que le está dando ejemplo al mundo de como un pueblo puede unirse en las dificultades para aguantar con mayor fuerza moral y de resistencia y afrontar y salir adelante en medio de una circunstancia mundial única en la historia de los últimos 100 años bueno vamos entonces de economía se trata de economía productiva se trata y hoy estamos precisamente financiando todo lo que es el ciclo productivo del campo yo quisiera que el ministro Castro Sotelo nos ponga en situación de todo el proceso de apoyo logístico de financiamiento y todos los planes productivos para el resto de este año adelante por favor gracias compañero presidente muy buenas tardes a todos hoy estamos haciendo el inicio formal del ciclo de siembra de la temporada lluviosa en el país donde en primer lugar es interesante destacar el esquema de financiación que hemos estado empleando el esquema de financiación que contemplan todos los mecanismos ortodoxos y no ortodoxos en el financiamiento que van desde el uso de nuestra criptomoneda hasta intercambios con materia prima que hemos venido y otros commodities que hemos venido interactuando y articulando con el compañero vicepresidente Tarek con el compañero Tellerías y con la compañera de agricultura urbana le hemos dado mucha fuerza al financiamiento en criptomonedas en nuestra en nuestra criptomoneda el Petro y bueno más adelante quizás usted va a hacer algunos anuncios vinculados a esto es decir hay esquemas de financiación tradicionales por la banca y a través del intercambio de bienes y servicios en segundo lugar los actores donde estamos focalizando los esfuerzos el primer actor el sector campesino que agrupa a todo el sector de comuneros comuneras agrourbanos agrourbanas con uqueros y con uqueras del país donde hemos allí reservado el financiamiento garantizado el financiamiento y el agrosoporte para unas 350 mil hectáreas el segundo actor son los sectores privados que se han autofinanciado y que de alguna manera han traído todos sus insumos todo el paquete tecnológico para llevar adelante su producción tienen una meta de 413 mil hectáreas y un tercer actor que es nuestra empresa agro sur que aglutina no solo a sus empresas propias del estado sino que también tiene alianzas con los campesinos y al sector privado que tiene una meta de 356 mil hectáreas hemos focalizado también en los rubros de guerra especialmente los cereales que este es el ciclo cerealero especialmente el maíz una nos hemos establecido una meta de aproximadamente unas 500 mil hectáreas de maíz amarillo y unas 400 mil hectáreas de maíz blanco y el ciclo de arroz que se da durante todo el año estimamos alcanzar 220 mil hectáreas cabe destacar que aquí viene insurgiendo un rubro interesante que es el rubro de las leguminosas frijol frijol bayo frijol chino caraotas que ya nos llegaron semillas desde Nicaragua gracias al apoyo del gobierno de Nicaragua y que para el ciclo verano comenzará la siembra de este rubro por otra parte hemos diseñado nuevos métodos en primer lugar un ejemplo de ello que quería mostrárselo este fertilizante líquido porque hemos tenido problemas con la producción de NPK y que se usa y además es orgánico se procesa en nuestras plantas logramos gracias a ciencia y tecnología y a nuestros investigadores convertirlo en polvo en sólido que permite un mejor almacenaje cada bolsita de esta sirve para atender una hectárea y es cinco veces siete veces mucho más económico que el fertilizante normal biofertilizante líquido eso tiene nitrógeno fósforo y potasio que son los tres componentes que generalmente se usan este se es producido en el país se combina se produce y se envasa aquí mismo en Venezuela así es en la planta en nuestra planta de Turmero y este mismo líquido lo convertiste en polvo eso se llevó a polvo y de esa manera el almacenaje y el transporte para el productor es mucho más fácil porque se hizo estas son las soluciones concretas prácticas y de gran impacto que Venezuela ha venido encontrando enfrentando esta guerra económica terrible de la oligarquía y del imperialismo soluciones concretas a veces son invisibles nosotros tratamos de hacerla invisible en estas jornadas de trabajo público a veces son invisibles y van llegando de mano en mano de productor en productor pero este es el camino de Venezuela y sobre todo y sobre todo del mundo económico de la pospandemia venezolanos venezolanas compatriotas el mundo económico de la pospandemia lo primero que activará será la economía real y de la economía real lo más importante es la producción de los alimentos para los pueblos de las medicinas precisamente la economía de la pospandemia tendrá que poner su acento en la economía real de la satisfacción de las necesidades hemos visto como en 40 años al calor del neoliberalismo creció una economía irreal ficticia de los papeles de la especulación financiera donde el llamado mercado que nadie sabe quién es ni dónde está regula domina y detrás del llamado mercado las oligarquías financieras del mundo saqueando los recursos creciendo exponencialmente sus riquezas la especulación inmobiliaria etcétera 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 una conmoción económica mundial estamos viviendo el que quiera verla que la vea el que no la quiera ver la va a tener que ver de todas maneras porque va a crujir este mundo va a crujir y Venezuela tiene un modelo de respuesta a la economía de guerra que apunta a lo correcto a la economía real por eso yo digo compañeros dediquemos con amor el trabajo permanente de alianzas productivas para producir todo en Venezuela el modelo del rentismo petrolero como lo vengo diciendo quedó atrás el petróleo seguirá siendo importante en los años que están por venir pero sin lugar a duda hasta el modelo energético petrolero está pasando de época hasta ese modelo está pasando lo vengo diciendo de años no solo el modelo rentista petrolero Tarek tú que eres el jefe de la economía la economía real venezolana debe afrontar con mayor fuerza productiva tecnológica creativa debe afrontar la ya nueva etapa de economía post rentismo petrolero y ahora con la post pandemia veremos una economía post capitalismo neoliberal la veremos donde el estado vendrá a ocupar un espacio necesario histórico y donde la economía real para generar empleo generar ingresos satisfacer las necesidades fundamentales estará en el centro desde ya de la preocupación mundial no se recuperará la economía antes de la pandemia esa economía pasó a la historia así que preparémonos para grandes cambios y venezuela al frente con nuestro proyecto económico productivo con nuestro proyecto de diversificación con nuestra capacidad de resistencia venezuela al frente del esfuerzo por una economía nueva una economía real que más me puede decir Castro Soteldo bueno presidente que en este en este plan de siembra este plan productivo hay tres esquemas que estamos conjugando el primero de ellos la garantía de la financiación a través de la criptomoneda la segunda el agrosoporte que como usted ve ahí detrás tenemos un conjunto de equipos comprados para la pequeña escala para el plan conuco para el plan de agricultura urbana para el plan de los pequeños productores que son los que realmente suman a menos costo posible la producción y en tercer lugar la asistencia técnica y el acompañamiento ya hemos desarrollado un plan de capacitación virtual a través del ministerio de agricultura urbana con la compañera Gabriela Peña a través de la universidad Simón Rodríguez para hacer asistencia técnica el seguimiento virtual a través de los canales a través de las redes que estamos estableciendo correcto vamos a proceder Castro Soteldo de tu mano a entregar tres créditos de los créditos que estamos entregando para el proceso productivo fíjense ustedes estamos entregando créditos para activar un millón ciento veinte mil hectáreas de siembra doscientos veinte mil hectáreas de arroz el arroz que llega a su casa doscientos veinte mil aquí está el dinerito los insumos los recursos ustedes lo multiplican con su capacidad de esfuerzo y novecientas mil hectáreas de maíz quinientas mil de maíz amarillo y cuatrocientos mil de maíz blanco que felicidad yo siento cuando veo que este es el camino y que lo estamos transitando este es el camino y lo estamos transitando producir la tierra Venezuela lo tiene todo 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 para producir su tierra para producir la industria para producir lo que necesitamos y mientras más nos acosan con sanciones criminales mientras más nos acosan con persecución financiera y ahora con este tremendo golpe de la pandemia de adentro le sale la fuerza a uno con las bendiciones de Dios para echar adelante a nuestro país nuestro país va a echar para adelante señores y señoras Castro Sotel vamos a entregar de la empresa conglomerado Agro Sur a su presidenta Tibisay Yanet León Castro para la siembra de cereales 566 mil 568 petros el petro financiando la producción en un cheque del Banco de Venezuela Banco Universal que van a producir ustedes presidenta Tibisay Yanet León la siembra de cereales como está Agro Sur excelente presidente el Banco de Venezuela me va a estar me está dando un financiamiento donde vamos a financiar 100 mil hectáreas de cereales le quiero también informar que este es nuestro segundo financiamiento porque el primer financiamiento fue el fideicomiso del año pasado presidente que le quiero informar a usted principalmente y a todo nuestro país que Agro Sur cumplió la meta y pagó el crédito completamente 100% 100% y también le quiero informar son buenas pagas sí señor o sea de hecho le puede preguntar el presidente del Banco de Venezuela su mejor cliente Agro Sur y también le quiero informar presidente que nosotros tenemos petros porque con los petros que usted le dio a todos los gobernadores ellos me pagaron a mí en petros también o sea que todos nuestros gobernadores también cumplieron o sea que Agro Sur es un circuito de funcionamiento virtuoso del petro te felicito muchas gracias empresaria venezolana vamos a darle ahora un crédito para la siembra de cereales también a la empresa Agroimproa compañía anónima crédito de 58.446 petros que son 451.000 millones de bolívares para la siembra recibe Honorio Palencia Honorio ¿qué me dices de la siembra? somos una empresa presidente comprometida 100% con el campo venezolano somos comprometidos con nuestros productores con los recursos que hoy estamos obteniendo vamos a complementar nuestro plan de siembra para el ciclo que se avecina el ciclo que está próximo a comenzar y bueno esperamos terminar de comprar todo lo requerido para eso nuestro objetivo principal es la garantía de darle al país seguridad alimentaria así será muchas gracias señor Honorio Palencia ahora vamos a darle un crédito también en la dirección de la siembra de cereales a la asociación civil de productores el trébol lo recibe josefina bueno Palante pues con todo el apoyo un gran aplauso a los productores del campo mi compromiso a producir a producir la economía real su crecimiento su despliegue sano para que debe existir para que funcione la vicepresidencia de economía el ministerio de agricultura el ministerio de alimentación el ministerio de comercio para que haya una economía que funcione y funcione de manera sana una economía real productiva y una economía distributiva sana ahí está nuestro honor una nueva economía productiva diversificada y vámonos directo al interior del país vamos a volar hasta el estado Lara allá en el municipio Palavecino Parroquia Cabudare allá está la almirante en jefa gobernadora productiva Carmen Teresa Meléndez Riva con el presidente de la empresa socialista Pedro Camejo con el general de división José Moreno Martínez comandante de la Soda y Lara porque vamos a entregar ustedes ven aquí en el SEC del día de hoy a mi espalda ven un conjunto de tractores de insumos todos estos tractores las cosechadoras que están llegando y todos estos insumos están llegando de la China están llegando están calienticos llegando a la China y llegan de la China directo al ciclo productivo con los trabajadores del campo apoyando con todo para que Venezuela salga adelante adelante compañera Carmen Teresa Meléndez gracias gracias mi comandante en jefe presidente saludo desde el estado Lara nos encontramos en la sede de la empresa Pedro Camejo y con buenas noticias para nuestros productores pequeños productores campesinos nuestros consejos comunales donde nos están llegando para el centro occidente 80 tractores más insumos que podemos ver al fondo de las cámaras todos los insumos que nos han llegado para la producción nacional planificada en alianza con nuestro pueblo con nuestros campesinos con nuestros productores estamos en Palavecino en el área metropolitana entre Palavecino e Iribarren me acompaña el presidente de la empresa el comandante de la SODI y de los representantes del Ministerio de Agricultura para que vayamos con todos los hierros a producir internamente con la agricultura urbana con todos los pequeños conucos nuestro presidente Rubén Cortés no tiene la información de lo que Pedro Camejo se está fortaleciendo en estos últimos días mi comandante en jefe de Pedro Camejo bueno cumpliendo las instrucciones dadas en días pasados por nuestro ministro estamos recibiendo la dotación para fortalecer el mecanizado nacional y a su vez fortalecer todos los núcleos primarios campesinos en el territorio nacional específicamente en la región Los Llanos y en el centro occidente del país y a su vez también estamos recibiendo los insumos de la mano de Agro Sur para el plan de siembra de 70 mil hectáreas en este eje tan importante y para seguir atendiendo la productividad importante recalcar que nuestro gobierno bolivariano revolucionario en medio de una pandemia en medio de una crisis brutal un saboteo económico hoy estamos entregando y trayendo maquinaria para fortalecer el sector productivo del país y también para sembrar para garantizarle a nuestro pueblo la seguridad y la soberanía alimentaria de la mano del poder popular de la mano del productor primario y también de la mano del que hoy está liriando llevando y aguantando no nada más este virus fatal y letal sino una guerra impuesta que desde el imperio norteamericano nos acecha y que hoy nuestro pueblo recibirá esta maquinaria para producir el alimento primario cuente usted con los trabajadores y trabajadoras de Pedro Camejo nuestro comandante para seguir sacando adelante la productividad y labrar la tierra en todo el territorio nacional gracias Rubén aquí estamos desde el estado Lara con estas buenas noticias en este miércoles productivo y que de aquí se van a beneficiar ocho estados del occidente del país donde Pedro Camejo estará a lo largo y ancho de estos ocho estados mi comandante producir es vencer y en esta época de cuarentena social colectiva están nuestros productores agricultura urbana nuestros consejos comunales todos trabajando para producir lo que se consume en cada uno de los territorios hemos dado instrucciones que cada municipio debe tener pues la producción para su municipio y esto nos va a ayudar mucho así que en esta época que estamos en cuarentena y que nos estamos cuidando y que estamos tomando todas las medidas de prevención adelantada como lo ha dicho usted y nosotros cumpliendo sus instrucciones a lo largo y ancho del estado Lara pues estamos produciendo tomando las medidas de prevención y vamos a seguir adelante porque de esta vamos a salir porque usted actuó tres pasos adelante y llevamos esta curva aplanada así que un saludo a todo el pueblo de Venezuela desde Lara bueno muchas gracias gobernadora trabajadora disciplinada está en todo nuestra gobernadora lideresa militar civil y política fíjese vino el liderazgo militar forjado en la armada bolivariana y ahí está en el liderazgo civil social político buen ejemplo a seguir ahí están produciendo yo estoy ofreciendo estos tractores y esta maquinaria en petro cuánto cuesta un tractor de esto en petro castro sotel 290 petro presidente el precio de lo que llaman precios si precio en su casa 290 petro chin chin se lo llevó a su casa 290 petro el tractor para producir la tierra la economía del petro va ahí a veces va calladita pero a veces es mejor es mejor cuando viene la corriente del agua y pasa en silencio y tú ves el río rebosado de agua fresca así es la corriente del petro ahí va y en esta situación que estamos enfrentando ahora Tarek Delsi Serpa hay que utilizar más el petro aún más el petro la economía del petro una economía real el petro venezolano para enfrentar toda esta situación y otra vez salir adelante una vez más salir adelante vámonos en el occidente del país allá está en portugués en araure haciendo una inspección productiva de la industria venezolana maicera petrunicos pronutricos petrunico no sé dónde me salió el nombre pronutricos compañía anónima ahí está Rafael Calle un joven líder de gran valor de gran estima de gran capacidad y credibilidad que está allá en portugués acompañado de primitivo sedeño mi amigo primitivo alcalde del municipio araure del general de división carlos pereja ampueda ampueda mi saludo cadete de la casa militar del ingeniero jose mejía jefe de la línea de producción para mostrar al país dónde se produce y ahí donde se produce ministra de comercio querida compañera hermana en cristo redentor ahí donde se produce hay un precio de origen hay un costo y hay un precio de origen y no puede ser que del precio de origen recorriendo 200 kilómetros 300 kilómetros le pongan 30 veces más el precio para robar al pueblo no lo debemos aceptar si apoyamos la producción primaria si apoyamos a la agroindustria si facilitamos todos los mecanismos de distribución no aceptemos eso precio de origen precio de destino sin robo para el pueblo vamos a dar la batalla dura dura cruda estoy listo para todo estoy listo para todo estoy decidido ya quemé mis naves estoy decidido avanzar y el que abuse ya sabe adelante compañero Rafael Calle portuguesa presidente desde acá saludamos al pueblo de portuguesa y de Venezuela acá nos encontramos en el municipio Araure del estado portuguesa acá en esta importante empresa que produce harina precocida pronustrico para llevarle alimento a todo nuestro pueblo esta es una empresa que produce 180 toneladas diarias de harina precocida y produce 5000 toneladas de harina precocida que va a los hogares de los portugueses y de los venezolanos acá se encuentra con nosotros nuestro alcalde del municipio Araure Primitivo Sedeño se encuentra también nuestro comandante la SODI número 33 el comandante Pérez Ampueda se encuentra también el ingeniero Mejías quien es el responsable de la producción de esta importante empresa como también estamos acá con los trabajadores acabamos de ver y observar como esta empresa está en su máxima capacidad de producción produciendo para el pueblo venezolano pero además es importante señalar que el maíz que esta empresa procesa es maíz sembrado y producido en portuguesa lo que usted nos ha dicho nuestro querido presidente garantizar la soberanía alimentaria la sustentabilidad y en el estado portuguesa estamos trabajando ante este terrible bloqueo que tiene nuestra patria esta pandemia mundial nuestro pueblo sigue trabajando sigue produciendo para el bienestar de nuestra patria vamos a observar la calidad de producto aquí se hacen dos marcas presidente una marca es harina Venezuela una harina de calidad de primera y la marca también Santa Lucía seis gandolas diarias se producen acá en esta empresa para satisfacer la demanda de nuestro país y de nuestro estado pero dejemos que el ingeniero Mejías quien es el encargado de producción nos comente saludos presidente aquí desde portuguesa de esta tierra maravillosa desde el municipio Araure nosotros los trabajadores de Pronutrico damos plena garantía de que no nos vencerán con la producción y con la seguridad agroalimentaria del país a pesar de todas las situaciones que alberta que se han presentado y que usted muy bien ha llevado en la conducción del país nosotros estamos aquí rodilla en tierra produciendo las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año para garantizar la seguridad agroalimentaria del país por eso nosotros con los CPT con los trabajadores con la gerencia con la gente que administra la empresa con el gobierno regional con el gobierno municipal nosotros de la mano garantizamos el alimento que día a día va para el pueblo para los CLAS para las gobernaciones desde allí nosotros estamos comprometidos con su gestión presidente y de esa manera nosotros seguiremos cumpliendo con el país con esta armada patria que tanto nos necesita y que veamos todo por el todo bueno miren sin duda presidente gracias a los trabajadores gracias al personal directivo aquí se trabaja en armonía se trabaja con solidaridad ante las situaciones adversas nuestro pueblo trabajando para producir por una patria por la patria que todos queremos por la patria que todos amamos así que producir es vencer Dios bendiga a nuestro querido presidente Dios bendiga a Venezuela Dios bendiga a Portugués Dios nos bendiga a todos amén 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 Dios por delante siempre siempre la circunstancia más difícil aprendí de mi querida madre siempre la recuerdo siempre la tengo presente aprendí de ella mi hijo Dios proveerá ¿ah? dígalo a Víctor Dios proveerá a Dios rogando y con el mazo dando hoy es miércoles y con el mazo dando a Dios rogando y con el tractor sembrando a Dios rogando y con el clap llegando a Dios rogando y con la economía real levantando Dios por delante siempre así lo creo soy un hombre ferviente creyente nuestro Dios el creador de nuestro Señor Jesucristo y soy un hombre de acción porque no te puedes quedar solo en la oración ¿cómo es que dice la canción de Olí? no basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no basta rezar o sea que hay que rezar pero no basta hay que orar hay que rezar hay que tener fe hay que unirse en oración hay que unir a todo el pueblo y en momentos de dificultades unirnos unirnos con una gran conciencia una gran paciencia un gran amor una gran comprensión y trabajar estoy de acuerdo gobernador fíjense ustedes este liderazgo único solo lo tenemos nosotros un liderazgo articulado colectivo único profundo que combina que combina mujeres hombres de distintos campos del desarrollo de la vida social intelectual política militar del país es una fortaleza que tiene Venezuela cuando uno ve a Donald Trump peleando con los gobernadores amenazando a los gobernadores de Nueva York de California cuando uno ve a Jair Bolsonaro en Brasil 23 de 27 gobernadores contra Jair Bolsonaro y las locuras de él de violar la cuarentena etcétera etcétera uno dice gracias Dios santo y a la vida que nos ha dado tanto y tener el apoyo de 20 gobernadores de los protectores de 307 alcaldes de los 335 del poder popular de los consejos comunales de los CLAP de la fuerza armada nacional bolivariana de la policía nacional bolivariana un apoyo tremendo de la unión cívico militar policial la unión cívico militar policial la unión de la sociedad cuando digo cívico digo pueblo digo familias digo comunidades digo poder popular militar el poder militar y policial bueno la policía nacional bolivariana el FAES las policías de las gobernaciones todos unidos trabajando protegiéndonos atendiendo situaciones a veces muy difíciles pero atendiéndolas se presenta una situación difícil se atiende con paciencia hablando y trabajando produciendo produciendo vámonos al Guarico si aquí en Caracas está haciendo un calor terrible como será en el Guarico ¿verdad? allá está este líder joven gobernador del Guarico José Vázquez acompañado de alcaldes alcaldesas milicianas en el sector Huitoco parroquia San Francisco de Tiznado municipio Ortiz todo eso suena a poesía a calor a belleza en el inicio del plan de siembra campesino del ciclo invierno dos mil veinte en arroz y maíz adelante Guarico gracias presidente por el contacto estamos desde el municipio Ortiz aquí en la cuenca de Tiznado específicamente en el sector río Tiznado hoy iniciando como usted ha dicho el plan de siembra de los campesinos y campesinas a la escala de productores pequeños con uqueros específicamente en este ciclo de invierno dos mil veinte hoy estamos nosotros agradeciéndole a usted a nuestro ministro Castro Soteldo a todo su equipo Pedro Malavé presidente de Agropatria que está aquí con nosotros el inicio de la entrega de todos los insumos muy importante para nuestros productores más de cinco mil quinientos productores y productoras pequeños campesinos a esta escala de con uqueros están a partir de hoy recibiendo sus insumos que tienen que ver con semillas biofertilizantes así mismo agroquímicos y algo muy importante presidente parte de la maquinaria tractores y motobombas que viene a contemplar la parte integral de una inversión de más de ciento veintitrés mil millones de bolívares esto se suma a la cantidad de hectáreas en un plan integral que tenemos que sólo los campesinos los con uqueros van a sembrar en el estado más de ciento veinticinco mil hectáreas pero yo quiero que presidente de agropatria pedro malavés nos haga un comentario importante acerca de estos insumos y todo este plan pedro gracias gobernador presidente viva la patria saludos desde acá desde la parroquia san francisco de tiznados nos encontramos con los pequeños productores informarle presidente que cumpliendo con sus instrucciones pues aquí estamos territorio adentro y tomando todas las medidas de higiene y de seguridad de salud para garantizar que nosotros podamos entregarle directamente a través del ministerio de agricultura productiva y tierra de la mano del comandante wilman castro soteldo todos los insumos que tenemos acá para cubrir las cinco mil hectáreas solo en el arranque del estado huarico le informo también presidente tiene tres grandes componentes que involucran o incluyen un millón ciento veinte mil hectáreas desagregadas de la siguiente forma conglomerado agrosurro con trescientas cincuenta y seis mil hectáreas de maíz sector privado cuatrocientas trece mil y los pequeños productores trescientas cincuenta mil novecientas veinte mil hectáreas de maíz blanco maíz amarillo y doscientas mil de arroz decirle presidente que el conuco no se bloquea y por esa razón nosotros vamos a vencer gobernador bueno presidente y decirle a toda Venezuela que de estos cinco mil quinientos productores y productoras aquí en el estado huarico está nuestra compañera hermana productora Mandelia Zapata ella es miliciana productora conuquera que también tiene algo que decirnos importante presidente saludo presidente nos sentimos muy orgullosos y agradecidos de usted de toda esta colaboración que nos ha prestado nosotros estamos aquí sembrando producir es vencer para convertir nuestro pueblo para que tenga la soberanía agroalimentaria y por supuesto la defensa del territorio aquí estamos nosotros dispuestos a luchar con usted rodilla en tierra presidente bueno es muy importante decirle que este plan del inicio de siembra para este ciclo de invierno en el huarico alcanza presidente y atención huarico y Venezuela para más de doscientas mil hectáreas que está contemplado entre las ciento veinticinco mil hectáreas de los pequeños campesinos con uquero con las asociaciones agrosur y gobernación veinticuatro mil hectáreas y los privados que hemos hecho alianzas estratégicas sentados en las mesas técnicas ya tenemos insumos para cincuenta y dos mil hectáreas suman doscientas un mil quinientas treinta y nueve hectáreas así que presidente cuente con el huarico asumimos estos compromisos y estamos seguros que seguiremos avanzando desde el huarico sembrando produciendo para Venezuela producir es vencer y vamos a vencer estamos venciendo adelante presidente me gusta ese espíritu de perseverancia de lucha de optimismo y de empeño de empeño por eso tenemos que gobernar gobernar de verdad gobernar la economía todos los factores tener el cuadro claro el mapa claro los radares prendidos para nosotros movernos sobre la economía productiva real de manera correcta de manera correcta articulada con un criterio siempre de negociación de consenso de entendimiento pero con un plan de hacer respetar al pueblo de Venezuela de hacer respetar las leyes de hacer respetar al Estado de hacerse respetar como gobierno de proteger al pueblo como lo protegemos en la salud casa por casa protejamos al pueblo rubro por rubro producto por producto precio por precio protegemos al pueblo nosotros sabemos hacerlo vamos a desplegarnos para que sepan que el cambur verde mancha para que lo sepa el que no lo sabe que lo sepa especuladores bueno vamos directo a Yaracuy en este programa tan bonito de producción de tierra hoy día de la tierra día de la tierra vamos a ver en el Estado de Yaracuy a este otro joven líder destacado líder del occidente del país Julio César León Heredia está en la comunidad Yumarito sector barrio Ajuro barrio pero Ajuro parroquia Yumarito municipio Manuel Monge se encuentra acompañado de la jefa de comunidad una lideresa de la comunidad Yasmín Silva para que nos muestre la siembra la cosecha de los productos y subproductos del arroz en Yaracuy adelante en nombre del pueblo Yaracuy reciba usted comandante presidente Nicolás Maduro gran protector de la patria y el heroico pueblo de Venezuela nuestro más afectuoso saludo aquí estamos en cuarentena pero produciendo nos encontramos en la comunidad de Yumarito municipio Manuel Monge del estado Yaracuy para mostrar la experiencia que estamos llevando de arroz en todo nuestro estado un cultivo que antes no se sembraba pero que en momentos de dificultades no hemos encontrado con él desde el nivel primario patios productivos con pequeños y medianos productores y a gran escala a nivel primario es importante significar presidente como el pueblo se ha integrado en familia en comunidad con sus propios elementos la escardilla el pico la pala con lo que ellos tienen para llevar a cabo el proceso aplicando esa máxima que usted nos ha señalado hacer mucho con poco le voy a dejar aquí a la jefa de comunidad para que explique la experiencia saludo presidente mi nombre es Yasmín Silva nuestra comunidad iniciamos con 37 patios productivos presidente de los cual nos ayudó a satisfacer a nuestras 301 familias de nuestra comunidad hoy contamos con 68 patios productivos los cual nos va a permitir satisfacer la necesidad de nuestra comunidad y de otras comunidades del municipio Manuel Monge Yumarito 100% productivo así es y Yaracuy 100% productivo quiero decirle presidente que tenemos más de 294 patios productivos y creciendo porque nuestro pueblo se ha motivado aquí estamos viendo esta experiencia mire hemos adquirido esta trilladora que recorre varias trilladoras como esta que recorren los campos de Yaracuy y las comunidades para ayudar que una vez que el arroz se coseche que aquí está en concha que se llama el arroz paddy bueno se trille y queda ya aquí como estamos viendo en arroz blanco también significarle presidente que hemos ido escalando la producción y ya estamos empacando en nuestro arroz Yaracuy que está en los combos y cada clat producido en Yaracuy pero también estamos produciendo la harina harina de arroz eso nos permite hacer pan a las comunidades el arroz tradicional la arepa de arroz algo bien novedoso fíjense en la pasta de arroz aquí ya está preparada el área de la dulcería la torta las galletas de arroz el tradicional arroz con coco arroz con leche y algo bien importante presidente el arroz cuando se procesa cuando se cosecha el malojo se utiliza para los animales y el arroz pequeñito el picado se utiliza para el atol que seguro que usted cuando estuvo pequeño le dieron atol pero también se hace la chicha de arroz y algo bien importante se utiliza también para alimento de nuestros niños y de nuestras niñas presidente como reflexión final debo decirle que una vez más se demuestra la grandeza del pueblo de Venezuela con un alto nivel de conciencia y organizados juntos venceremos juntos todo es posible todo es posible ¿sabes quién hace una chicha de arroz exquisita única Silita Silita hace una chicha de arroz espectacular ¿verdad Silia? bueno refrescante sabrosa bueno esto es lo que genera admiración esta es nuestra ministra Gabriela Peña ministra de agricultura urbana mi saludo seguir pues en el trabajo de la agricultura urbana con esta experiencia de Yumarito que bonito vámonos directo al estado coger no le perdamos de vista a las experiencias de la agricultura de alta producción de la agroindustria pero de la experiencia de la agricultura urbana agricultura comunal comunera comunitaria familiar ahora en tiempos de cuarentena si en algún momento uno puede hacerle seguimiento a un sembradío en la casa en el hogar es en este tiempo de cuarentena y además ve como la tierra va dando su fruto vámonos directo al estado cogeres en este quinto y último pase de esta jornada de trabajo productiva necesaria y además que el pueblo vea con sus propios ojos constate que hay un país productivo que en medio de la pandemia no se detiene por eso dije entre pandemia y producción no hay contradicción con todas las medidas de seguridad con todas las medidas de protección Venezuela sigue produciendo en la economía real que tenemos que levantar que tenemos que hacer crecer y expandir vámonos directo con Margot Godoy líder joven del llano venezolano allá está con el general de división nuestro líder militar comandante de la zona operativa defensa integral cogeres general de división enrique arocha ribas y con una productora agrícola jéssica sequera mis saludos allá están en la planta procesadora de arroz de cereales de cogeres carretera nacional las vegas lagunitas parroquia libertad municipio ricaute en el cierre del ciclo productivo norte verano y la exposición de la cadena agroproductiva la venezuela productiva visible avanzando trabajando adelante gobernadora le saludamos presidente y con usted a toda venezuela a la venezuela que resiste a la venezuela que se crece en batalla agradecemos este contacto para informar para compartir con toda venezuela los resultados productivos del estado bolivariano de cogeres en tiempos de revolución hoy nos encontramos desde la planta de procesamiento de arroz lacogereña ubicada en el municipio ricaute en perfecta unión cívico militar policial junto a la clase obrera hemos hecho posible y gracias por supuesto al apoyo consecuente de usted presidente y de todo el equipo del consejo económico de la patria el día de hoy queremos informar que seguimos cosechando arroz en el ciclo norte verano más de 4.500 hectáreas fueron sembradas en el estado bolivariano de cogeres un esfuerzo conjunto del sector público del sector privado de las asociaciones productivas de los medianos productores de los pequeños productores pero también presidente el resultado palpable de la incorporación activa del gobierno y del pueblo organizado al hecho productivo presidente con estos números según lo que nos ha informado el ministro Wilmar Castro Soteldo cogeres se ocupa o cogeres ocupa hoy el tercer lugar es el tercer estado productor de arroz pero no nos hemos quedado con eso con esas más de 12.000 toneladas de arroz que hemos cosechado sino que gracias a la alianza que ya cumple un año y 10 meses a la encomienda de gestión que hemos firmado con el ministerio de agricultura hoy nos encontramos procesando arroz en cogeres y ha nacido para el bienestar para la protección de todo el pueblo cogereno la marca la cogerena pero queremos que sea una de las productoras una de las trabajadoras de las fundadoras de esta planta Jessica Sequera es analista de calidad es una mujer es una joven mujer incorporada para que nos dé el testimonio de todo lo que ha sido esta experiencia presidente desde aquí desde la planta cereales Cogedes 4F del municipio Ricaute Estado Cogedes le enviamos un caluroso y amoroso saludo revolucionario de parte de nuestros trabajadores sin el mío propio Jessica Sequera le agradecemos de corazón por el apoyo incondicional que ha tenido en cuanto a la materia de alimentación ya que a pesar de la pandemia existente en nuestro país y en el mundo entero seguimos llevando nuestros productos en cada hogar y en cada rincón de nuestro Estado Cogedes y así garantizar nuestro arroz la cogedeña en los combos clas la clase obrera no se detiene venceremos así es estamos venciendo y venceremos esa cadena productiva producción transformación y distribución también la hemos materializado gracias a la confianza que usted nos ha dado para comenzar a armar combos club como usted nos ha dicho presidente hemos cumplido ya estamos en 300.000 combos mensuales que abastecen al pueblo de Cogedes parte de la población del Estado Carabobo y el Estado Aragua con esta marca marca la cogedeña arroz tipo 1 el mejor arroz del mundo y no nos detenemos vamos a sembrar este año en este ciclo que apenas está por comenzar más de 4.500 hectáreas para mantener el impulso productivo quiero reconocer la incorporación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la milicia es una fuerza armada y es una milicia también comprometida con la producción así que como usted lo ha dicho presidente hoy más que nunca convencidos y convencidos que produciendo venceremos produciendo avanzaremos y lograremos lo que necesita nuestro país en una situación mundial de conmoción económica en general resistir trabajar fíjense ustedes como los trabajadores están yendo por eso es que digo entre cuarentena y producción no hay contradicción es un debate que tiene en Estados Unidos aquí y allá bueno porque ellos no tienen el nivel de orden lo digo con humildad que tenemos nosotros aquí con la fundación de los CPT nosotros tenemos presencia en 2130 industrias que están abiertas con su protección trabajador al llegar a la empresa le hacen toda su higiene le ponen sus protecciones trabaja termina de trabajar y al salir le hacen toda su higiene y tiene un protocolo para llegar a su casa y por eso con los CPT los consejos productivos de trabajadores 2130 a nivel nacional nosotros estamos preparados para producir en todos los motores fundamentales del país estamos preparados para producir y debemos estar preparados para asumir esta embestida económica de la oligarquía apátrida que pretende especular y dañar al país en medio de la pandemia no lo voy a permitir no lo podemos permitir lo reitero ya terminando esta jornada de trabajo de hoy miércoles 22 de abril del año 2020 38 días de cuarentena ejemplar y puede contar toda Venezuela con que aquí tiene un gobierno responsable que los escucha que los consulta y que está todos los días las 24 horas del día atento para la protección de la vida integral de los venezolanos y las venezolanas muchas gracias éxito en la cuarentena y sigamos que producir es vencer muchas gracias buenas tardes a toda Venezuela fuerza Venezuela fuerza que venceremos muchas gracias información del polidero de caracas el jefe de estado tres líneas estratégicas miércoles productivo asignando créditos en petro contacto a los estados la producción se le arela y también de diferentes rubros importantes de la agricultura urbana hasta los grandes productores privados apoyando contractores vendidos en petro 290 petros exactamente y del mismo modo la asignación de diferentes recursos para el aparato productivo nacional